¡No, no, 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 no! La manifestación pacífica que iniciaron alrededor de 500 maestros en punto de las 8 horas en la Plaza de la Reforma en contra de la Reforma Educativa fue subiendo de tono alrededor de las 10.30 horas cuando los antimotines resguardaron el Palacio Municipal para evitar confrontaciones. A pesar de la intervención del condenador del proceso de entrega y recepción, José de la Peña de Ruiz Chávez, y del secretario general de la Comuna, Jorge Rodríguez Méndez, quienes pidieron a los maestros tiempo para escucharlos y atender sus demandas, estos al grito de lucha, 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 no dejes de luchar, entraron hasta el domo del Palacio bloqueando todas las áreas del ayuntamiento, impidiendo al personal y a los contribuyentes hacer uso de las instalaciones. A alrededor de las 11.30 horas, un grupo de maestros intentó subir a la fuerza a las oficinas de Presidencia Municipal, pero al ser impedidos por los elementos que cuidaban el área de las escaleras, provocaron el enojo de los maestros quienes empezaron a agredir verbal y físicamente a los policías, para decirles que si tocas a uno, tocas a todos, lo que obligó a los elementos a replegarlos y sacarlos del Palacio. Una vez en la plaza, los maestros, en una actitud por demás reprobable, levantaron las coladeras y apoyados con piedras y otros artefactos, comenzaron a golpear a los policías quienes se vieron obligados a utilizar gases lacrimógenos para dispersar a los maestros quienes corrieron hacia la zona comercial y alrededor del Palacio. De acuerdo al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Arturo Olivares Pendiola, impidió el apoyo de la Policía Judicial, del Ejército Mexicano y de elementos de la Cruz Bojan Bomberos, para hacer un total de 350 elementos y 20 patrullas de seguridad pública y 8 camiones de bomberos y ambulancias para guardar el orden. Informó que fueron detenidos 58 maestros quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de daños al patrimonio municipal y lo que resulte. La habíamos nosotros los guardado también, pero sin embargo esto nos absorbió mucho tiempo. ¿Qué van a hacer en las siguientes horas? ¿Va a seguir aquí seguridad? Tenemos que resguardar el Palacio, no queremos que en nuestra ocasión llegara a estos extremos. ¿Pidieron ustedes el apoyo del Ejército que estuvo aquí atrás en el mandado? Bueno, es una situación de desestabilización, entonces tienen que acudir todas las autoridades a los tres niveles de gobierno. Sí, se le pidió el apoyo. ¿Y cuánto tiempo va a permanecer resguardado el Ayuntamiento con el Ejército o la Policía? No, pues no sé, es que hay que valorar la situación como se nos va a presentar todo. No puedo decirles ya en una hora o no puedo decir hasta mañana. ¿Qué va a pasar con los sentidos? Tienen que ser consignados, ocasionaron daños, tenemos aquí. Vamos a estar viendo ahorita que se meten con el Ministerio Público para que se pongan a disposición de ellos. De acuerdo al funcionario de la Corporación Policiaca, unos seis elementos de la Policía Municipal resultaron heridos, por lo que también procederán en poner su denuncia en contra de quienes resulten responsables. Entrevisado vía telefónica, el presidente municipal de Benito Juárez, Pablo Carrello de Cáceres, reprobó este hecho por los daños que se ocasionó al patrimonio municipal. Asimismo, al señalar que de acuerdo a informes, en esos graves hechos estuvieron infiltrados líderes del PRD, como Julio César Lara Martínez y el exregidor Sergio Flores. El edil benitojuarense aseguró que la autoridad municipal está abierta al diálogo, siempre y cuando no haya violencia. Cabe mencionar que el 80% de las escuelas de nivel básico pararon clases este día, como había advertido el Magisterio, con el pretexto del incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Estatal.